Hola, muy buenas seguidores de YouTube. Aquí hoy empezamos con una nueva serie, el Metro Last Light, que estaba en oferta en Steam hace nada, y os animo a que lo probéis, ya que el 2033 está muy, muy, muy pepino. Pues eso, vamos a empezar la historia, vamos a saltar los vídeos, no los vais a ver para evitar motivos a copyright y ya está, ¿vale? Vamos a esto, vamos a, lo haremos en modo, vamos a ver qué hace cada uno, recomienda para los jugadores 9 metros, si es mi primera partida este Metro, si voy a, voy a usar el original, para evitar problemillas. Pues vale, vamos allá, a empezar el juego, vamos a elegir normal, a ver, no me gusta tener que reaccionar munición, y bueno, veremos, veremos a ver qué tal, pues empecemos, a ver, vamos a ajustar el brillo, yo si lo veo bien, confirmar, voy a saltar el intro, vale, ya, un prólogo bastante interesante, la verdad, Bueno, empiezo lo bueno, chaval, que no tengo un rinterna, Por ahí viene la gente A poder hermano, empezamos con los juntos Me estoy matando a mis amigos ¿En qué? ¿Por qué? No, esto es Artión, despierta Artión, soy yo ¡Hostia, Artión, nuestro amigo Artión! Chichi Artyom, chichi Ya está el pie toco huevos ¿Quién está vivo? ¿Miller también? ¡Madre mía! ¡Qué pesado! No, no puedo matar a este Este me cae mal No puedo coger nada Mira, mira, el diario de misiones Ah, dámelo Lo estoy deseando Gracias Ojo el mechero Este mechero Con este mechero ¿Cómo me muevo? No lo sé moverme ¿Cómo me muevo? Esto, esto, esto es la clave Ahí está el mechero Y esto Sigue a Khan A una reunión con Miller Y no me voy a dejar correr A ver, esta brújula Ahí, ahí, ahí Esta gente está muy apoyada Aquí, para tener que haber sufrido una guerra Y no poder salir de la superficie El chico de las armas Que pasa, loco Venga Pásame la droga Coño De momento Vamos a equiparte Pásame la droga Lo primero es lo primero Vas a necesitar una máscara de gas Era muy listo No puedes dar un paso en la superficie Sin una máscara de gas Ah, pasame a mi chico Sí Ajá Venga Ahí Armas, por favor No te olvides de los filtros para la máscara Sin ellos es muy impresionante Pero es más importante Para tu salud con ellos Ahora los botiquines Que te puede volver Todo lo necesario para sobrevivir En una bonita caja naranja Aquí tienes tu pega adelantada del mes Recuerda que se te pegará en munición militar Puedes utilizarla como la munición de siempre Para causar más daño Se guarda Pero me parece más inteligente Que la guardes para comprarles armas Accesorios Munición normal Y equipo a los vendedores del metro Mira, esto es nuevo Oh, esto es nuevo Vale Ahora pasemos a lo bueno Consigamos unas armas Cógelas que te apetezca Y pruébalas en el campo de tiro ¿Sí o qué? Los comandos suelen llevar hasta tres armas, Arción Tú decides cuáles Si no me voy a dejar elegir ninguna más Solo me voy a dejar elegir una Ahí, ahí Fua, ahí Calás Clásico fusión de salto No sé, esta me gusta Fua, me decanto Pues me decanto más por esta O por la otra No sé cuál Vamos a probar esta Aquí probaremos esta Y aquí probaremos esta ¿Y dónde, joder, está el campo de tiro? Eh, Arción Quiero ver un buen espectáculo Prueba las demás armas que hayas elegido Cargad Cargad ¡Fuera! ¡Fuera! Nueva, nueva disparada Atención al muñeco Atención al muñeco Buen tiro Ahora dispara al muñeco con armadura ¿Te das cuenta de la diferencia? Ah, te falta más malas para calentar la armadura Las chispas de Charlie Si estás disparando a uno Con armadura Dispala a la cabeza Un impacto crítico ¿Me dan cuenta de la diferencia? Estos eran los aspectos básicos Puedes seguir practicando si quieres O puedes ir a la reunión que me Vale, déjame practicar Metrieta Este, este me muero, este me muero A2 Esta la veo más, más lezca A2 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 Me gusta el armadura Muy tocho esto Me gusta esta A2 ¿Qué tal con esa arma? ¿Te gusta? A ver, a ver Esta, esta, esta me ha gustado Esta, esta me ha molado bastante La verdad ¿Silenciador? Sí Esto será un silenciador Con mi brillo Pistola sin silenciador Y aquí, bueno, nos puede ir muy bien una escopeta a casa, ¿sabes? Estreta, no... Solo hay una pistola, una escopeta Bueno, pues no es una escopeta Una escopeta con mirilla, what the fuck, ¿dónde se ha visto eso? No, no es posible, es lencilla, ¿no? Arma precisa Y arma de puta madre Ya tengo las armas Tengo que hablar contigo Pues no me acuerdo contigo M Sigue... vale, tengo que seguir a la reunión Tengo que las narices que no podamos correr, pero bueno es... What's up, nigga, what's up Aquí estamos Calla, coño, te voy a petar la cabeza ¿Sabes lo del snitchkin? ¿A qué te refieres? Habla con los guardas del barrio Oh, mierda ¿Qué demonios ha hecho? Ah, por favor Vale, vamos ¡Luz! Madre mía Venga Déjate de gilipolleces Eh, guapo Tienes un buen aspecto El D6 son como los que se llevaba el conquistador a la tumba Acero frío Corceles salvajes Y tesoros ocultos Por supuesto Los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible Por demonios, fantasmas O su propia venida Gan, gan, ¿te vas a callar o qué? Eh, oí que Lesnitsky hizo algo ¿Qué pasó? Nadie lo sabe Lesnitsky estaba en el laboratorio Cuando llegó el señal de fuego La puerta estaba abierta y el laboratorio revuelto Lesnitsky ya no estaba... Este tío Mierda ¿Y qué había dentro? Armas químicas y almas Maldita sea El coronel me va a poner a caldo por culpa de Lesnitsky Si aún tuviera alma Seguro que me la arrancaría Poleas Interesante sistema Vale, vamos Efectivo, abriendo Tenemos que controlar el D6 Pero es que parece una maldita ciudad Con todos esos búnkeres recorrectivos y salidas Aún así es la base con la que soñaba la orden Y todos sus puntos de vigilancia en toda la línea Especialmente los cercanos a los fascistas ¿Qué? ¿Alguien sabe de qué va todo esto? ¿Por qué nos convocan? No, no lo sé Ábrete puerta Ve otra vez en la puerta German, lleva a estos chicos con Miller Los han convocado Sí, señor Tengo la luz Tengo la luz Cuando os hayáis ido, hablaré con Miller Va Pues tío, tira El bombardeo de los oscuros puede haber sido El terror de la humanidad Ábreme 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 Pues más Ábreme 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 Te voy a echar a buscar el bigote ¿Qué es lo que yo? Tú tienes el mismo cableado que ellos Estás conectado con los oscuros Sí Ha muerto gente en la exposición Tu estación de origen Hunter, el mejor de la orden Mierda Mierda Te voy a echar a buscar el bigote Sí Es la evolución Pero se lo discutiría Las leyes Ya no son las mismas Veamos No Bueno, ya está el tío que dice que sí He localizado a un oscuro vivo en los jardines ¿Cómo? ¿Una de esas cosas aún vive? Por suerte, sí ¿Por suerte? Khan, eso es una locura Los oscuros son la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la orden Dame una oportunidad Un solo oscuro no supone una amenaza Artyom tiene un don Creo que puede establecer contacto con la criatura Deja que venga conmigo De acuerdo Artyom Ve con Khan a los jardines Y localizada al oscuro Enviaré al mejor francotirador Ana Sí, señor ¿Para qué hace falta? Para eliminar a la criatura y terminar el trabajo de la orden Miller, no Sería un asesinato Detenedlo Idiota Vas a volver a cometer el mismo error Pues sí Hemos terminado Escoltad a Khan fuera de aquí Artyom Es tu última oportunidad para el perdón Para librarte de tus pesadillas Olvídate de Khan Parece que se acercó demasiado a la criatura y ha perdido la cabeza Mira, Artyom Completa la misión y vuelve rápido Se acerca la guerra Y necesito a los comandos en sus puestos Adelante ¿A qué esperas? Venga, conejito Artyom Si es verdad que los oscuros pueden sentirte Podrías sacarlo de su escondite para que Ana lo tenga a tiro Pero por favor No permitas que los oscuros se infiltren en tu mente O Ana tendrá dos objetivos ¿Comprendido? Pues nada Hasta aquí El primer capítulo de Metro La slide Del prólogo Al siguiente capítulo Nos vamos a Matar Si lo podemos evitar Se matará A lo oscuro ¡Hasta otra!